La Habana, La Habana La Habana, La Habana La Habana, La Habana La Habana, La Habana En La Habana no hay otro igual La Habana, La Habana Pero qué linda es mi capital Eres la ceiba que nos abraza Atracción de mil amores Eres la ceiba que nos abraza Atracción de mil amores Sueño de los poetas Inspiración de cantores Sueño de los poetas Inspiración de cantores La Habana, La Habana La Habana no hay otro igual La Habana, La Habana Pero qué linda es mi capital Soy santiaguero de siempre Nunca lo voy a negar Soy santiaguero de siempre Nunca lo voy a negar Pero de todo cubano La Habana es la capital Pero de todo cubano La Habana es la capital La Habana, La Habana La Habana no hay otro igual La Habana, La Habana Pero qué linda es mi capital Que linda es mi capital Que linda es mi capital Vamos a pasear por el malecón Vamos a pasear por el malecón Como La Habana no hay otro igual Allí nos tomaremos un trago de ron Pero qué linda es mi capital Su quiniento aniversario La Habana, La Habana Como La Habana no hay otro igual La Habana, La Habana Pero qué linda es mi capital La Habana, La Habana, La Habana Y la Habana, La Habana, La Habana